Y arrancamos este vlog hablando de Atlético Nacional, el actual campeón, digamos, y empezamos hablando de Nacional porque llega además con un ambiente enrarecido, con un ambiente algo adverso si se quiere, porque versiones de prensa que aún no han sido confirmadas, pero tampoco desmentidas oficialmente por las directivas del equipo, apuntan a señalar que Gio Moreno, Giovanni Moreno, que jugador que hizo toda su carrera en China y volvió a Nacional para ser campeón, ya lo fue de hecho, dicen que no se le renovará el contrato y esto por cuenta de unas declaraciones que dio después del partido de la final contra Deportes Tolima, ¿qué fue lo que dijo y que hoy lo tiene como en la mira? Esto. Es el técnico campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy segurísimo, nosotros sabemos eso y se lo ganó, yo le decía a él antes del partido, esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque ¿cuántos técnicos pasan por acá ganando fortuna? Y ese man que estuvo ahí, que la sufrió y la vivió desde abajo y como decía, muchos no saben la historia de él, porque a él no le gusta hablar, a él no le gusta hablar de él, y lo mandaron a caminar por allá, a la Plaza Botero, le tocó duro y por eso, por eso me alegro por él, porque se lo merece, porque esa es la situación que vivió y como decía, yo ya soy muy grande y no necesito decírselo por qué, porque ya me iba a retirar, pero se lo merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe ganar. No, pero para terminar con lo de Gio, cuando dice él que me mandaron a caminar por la Plaza Botero, ¿cierto? Entonces, porque hice un reclamo a una persona de Nacional y me dijo que si no le gustaba así, pues por la Plaza Botero hay mucha gente caminando, pero no sabían que esa persona era el campeón de Nacional ahora, entonces que sigamos caminando por la Plaza Botero, pero sí, eso fue un dolor muy grande para mí cuando yo escuché esa frase, pero bueno, esas son cosas que le pasan a uno y a seguir adelante. Esto es al menos lo que se dice, la razón por la que estaría en duda la continuidad de Gio Moreno. Memo, ¿qué opina si Nacional decide tomar esta decisión por cuenta de estas declaraciones o si realmente hay algo más, si se quiere futbolístico o si se quiere también poner la masa salarial que recibe Gio Moreno? Puede ser de las más altas del fútbol colombiano. Bueno, yo creo que Nacional es una institución demasiado grande y sólida económicamente como para tomar decisiones tan apresuradas solamente por la declaración de un jugador o de un entrenador. Yo considero que detrás de eso tiene que haber algo más. No todo lo que brilla solo y evidentemente el título ha tapado algunos problemas que existen dentro del club. Pensaría yo que no hay una comunión tan grande entre la dirigencia y el grupo de jugadores. Si la hay hoy entre la afición y el equipo, que creo que fue lo que logró el arriero y lo que logró este título, que fue reconciliar definitivamente a la afición que durante los últimos años no estaba tan ligada o tan conforme con el rendimiento del club. Pero lo primero que quiero decir que como no sabemos todas las circunstancias que se manejan dentro de una institución de estas, pues era lógico que el arriero Herrera, que es un empleado del club, cuando fue encargado del equipo profesional, pues mantuviera el salario con el que venía trabajando probablemente. Y tengo entendido que así fue. Había una serie de incentivos por premios por llegar a cumplir algunos objetivos que de hecho eran grandes por cumplir con el título. Y por supuesto que para este semestre que viene habrá un incremento. Eso lo manejarán allá ellos. Lo que sí sorprende un poco es esta declaración de ayer en la que se supo que Giudani Moreno no iba a continuar en el club. Él, sin embargo, tiene un contrato hasta diciembre. Habría que ver cómo lo van a liquidar, cómo van a arreglar eso. El futbolista, evidentemente, quiere seguir en la institución, quiere seguir jugando. Y tengo entendido que aspira a jugar la Copa Libertadores de 2023, que a propósito es el objetivo de Nacional en este momento. Porque empezando, porque no lo hemos aclarado. Y es que normalmente el mercado colombiano se mueve mucho en los meses de diciembre y enero, cuando arrancan las temporadas. Ahora, en este mercado de verano o mercado de mitad de año, son pocas las transferencias que se ven. Y evidentemente lo que ha dicho Nacional es que ellos están pensando en reforzar el equipo para hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Es decir, que en enero, entre diciembre y enero, harían muchos cambios. Pero en este momento no. No sé, no se ha definido si realmente Giovanni Moreno va a seguir. La hinchada quiere que él continúe, pero finalmente los dueños del equipo, la organización Ardila Lule, es la que decide. Más allá de que la hinchada verdolaga tenga un gran poder, creo que es peligroso también tomar las decisiones solamente teniendo en cuenta la reacción de la hinchada en determinados momentos. El valor de Giovanni Moreno que le da la hinchada, digamos que es indiscutible, es un ídolo de la institución. Pero le quiero preguntar a Hugo si considera que futbolísticamente, ya ahí en la llanura verde, el hombre demostró el peso que vale. Si demostró realmente esa diferencia que debería tener un jugador de estas características, al menos en el semestre que pasó, que es el semestre que lleva. Pues tal vez lo de Giovanni Moreno es más, como decía Memo, para destacar en la comunión que creó en Nacional. Dentro del campo fueron más destellos corticos de fútbol. Incluso recuerden que cuando llega a Giova Nacional, el reclamo que hace y la crítica que le cae es que se demora mucho en engranar, en comenzar a mostrarse. Incluso recuerden la sanción que le ponen por provocar a los hinchas de Millonarios en el cierre de ese cuadrangular. Y no fue tal vez lo que se esperaba o lo que se vio de ver Giovanni Moreno en Racing o en Corea o incluso en el Nacional antes de partir, pero sí fueron destellitos pequeños. Incluso yo recuerdo, citando y hablando de las palabras de la conferencia de prensa, que el arriero decía en un fragmento que parte de los cambios los había hecho Gio Moreno. Porque la influencia que tenía dentro del grupo y tanto era lo que motivaba, que Gio tenía más claro el equipo que de pronto el mismo arriero. Y de pronto por eso también es que se ganó tanto a los hinchas y por eso tanto lo soportaba el plantel. Y por eso tanta influencia y tanta escama con lo que pueda pasar de aquí en adelante. Él quería jugar a Libertadores. De pronto para esos partidos puede mostrarse un más. El roce internacional siempre hace que los jugadores de esa categoría muestren lo mejor y el talento que tienen. Y es de momentos cuando sale y cuando brilla. Brillan con un golazo, brillan con un pase, con una cinta. Por ahí hay uno que otro video de Gio con unos caños espectaculares que sacó en esas fases finales. Y estás para eso, para momenticos, para rematar partidos como lo hizo muchas veces en Nacional. Pero es más la influencia y ese valor que lo que está ganando y lo que cobra lo paga más en la comunión de grupos, si es que sigue, que dentro del mismo campo. Porque sin duda hay jugadores que tienen mejor forma física y están para dar más que lo que ha dado Giovanni Moreno. Daniel, ¿qué le aportó Gio Moreno el semestre pasado o este semestre que está terminando a Nacional? ¿Y qué le puede aportar en un mejor estado de forma? ¿Qué piensa? Pues, para empezar, Giovanni Moreno tuvo un papel más desde el banco. Él cuenta con 18 convocatorias y 10 de ellas fueron empezando como suplente. Entonces, pues su rol también es pensado desde primero, pues la edad que tiene. No es el mismo que era antes de irse a Racing. Y segundo, porque él es un jugador que se adapta a las circunstancias del juego. Entonces, quizás de salida no era, o pues también no le daba como el físico, pero también es, él era la forma en la que el arriero transmitía sus ideas en la cancha. De modo que al ingresar, él ya tenía una idea clara y era la que él iba a transmitir. Y esa química se notó mucho, porque el Gio del final del torneo no era el mismo que empezó con Alejandro Restrepo. Entonces, pues yo coincido con Hugo y es que la cosa con él es que no solo es el talento que él tiene, sino que él emana un liderazgo y él emana una figura más allá de lo que hoy representa como jugador. Y eso es un gran activo. Y eso es lo mismo que yo siento, que es lo que están reclamando los hinchas a la hora de su no continuidad. Y es porque ellos saben que Gio no es un jugador más, sino que es un jugador salido de allá, es un jugador que siente los colores y tiene un gran valor porque eso a la hora de formar un grupo es muy importante. Daniel, toca un punto muy importante, es el tema del poder que tiene la hinchada nacional en esta institución. Desde ayer, cuando se empezó a conocer que no se le iba a renovar el contrato, las barras organizadas de Nacional empezaron a movilizarse y empezaron a protestar. De hecho, muchas de ellas ya están presionando y se han mostrado de acuerdo con los hinchas que decidan pedir la devolución del dinero por el abono. Nacional ya superó la barrera de los 20 mil abonos. Y dicen las barras que el gancho principal era Gio Moreno y que si no está Gio, pues entonces que encuentran bastante justo que se les devuelva la plata. En las últimas horas, las barras organizadas de Nacional emitieron un comunicado. En ese comunicado cuentan varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que ayer se reunieron con Emilio Gutiérrez, que es el presidente de Nacional, y le manifestaron el inconformismo por la no renovación del contrato de Gio Moreno. Pero hay también algunas pistas que uno podría pensar o se podría llegar a pensar que este divorcio puede tener solución pronta. En uno de los puntos, las barras dicen que la situación económica, que la situación de Gio Moreno no pasa por temas económicos. Pasa más o por un hecho que se dio en una rueda de prensa y dicen ellos que el jugador es consciente de lo sucedido, que está dispuesto a ofrecer excusas, si es el caso, y que esto de alguna forma podría, de alguna forma, reencaminar los caminos y que continúe la relación Gio Moreno y Atlético Nacional. ¿Qué pasará? Eso está por verse. Pero mi...